Un concierto uniendo su voz Hay que ver ese bonito tema para la All Right Weather Girls No se crean que se me olvide el tema Es parte del show No, si se me olvidó Vamos a cantar otro hermoso tema que el Señor le ha dado a mi papá Se titula El Sacrificio A ver, si hay otra mesa que no ha pasado Ya voy haciendo fila ¿O todavía no? Ajá Y no segundas todavía, eh A ver qué malos son Cócesense mis hermanos Dice, se va preparando mi hermano Palayo ¿Dónde anda pues? Hermano Palayo Se va preparando mi hermano Vamos a cantar dos más Y se la vamos a pasar En el monte Calavera Fue un hombre crucificado Para perdonarnos todas Nuestras cuitas y pecados Nació de María Virgen Después de ser desposada San Mateo San Mateo así lo dijo En el libro así está escrito Cristo dijo claramente De lo que dijo Isaías También el libro de Salmos Que sufriendo así podría Que muriendo en el Calvario Solo así podría salvarnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!